Bien, saludos a los que ya me conocen, gracias por asistir. Hemos traído mucha gente, vamos a ver si llegan más. Vamos a hablar de alimentación funcional, ok. Bueno, antes de hablar de eso, hay mucho material de alimentos funcionales, ingredientes funcionales que se usan en la industria avícola, sobre todo en cerdos, aves, en mascotas, muchísimos, pero muy pocos en ganadería. Entonces no me fue fácil extraer buena información, pero creo que les va a gustar, ok. Entonces, devuelve ahí, vamos a explorar los ingredientes funcionales en la alimentación, su importancia en la salud y rendimiento de los animales, ok. Hoy en día los alimentos funcionales deben considerarse no solo en términos nutricional, sino que en su capacidad de promover bienestar, ok. Es una palabra que luego la vamos a retomar, ok. ¿Por qué? Y además proteger contra enfermedades crónicas. ¿Qué pasa? Todos comemos proteína animal, ok. Los alimentos de origen animal contribuyen significativamente al suministro de energía y nutrientes de la dieta humana actual, ok. Y los consumidores, que somos nosotros, estamos preocupados por nuestra salud, ok. Y necesitamos alimentos nuevos que mejoren el bienestar y la salud. Por lo tanto, la cría, el manejo, la nutrición y la tecnología tienen que ser manipulados para producir alimentos con valor agregado. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué son? ¿Qué beneficios traen? Dentro de los ingredientes funcionales hay productos que se conocen como prebióticos, probióticos y hay unos nuevos que se llaman aditivos sensoriales. Adelante. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Hernández, como saben, Instagram y Twitter y los correos. Estoy a la orden para cualquier duda, cualquier cosa que me quieran hacer llegar o preguntar. Sí. Por favor, la otra. ¿Qué son los ingredientes funcionales? Son aquellos componentes de los alimentos que brindan beneficios más allá de su valor nutricional. Estos ingredientes pueden mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y promover crecimiento saludable de los animales. Un alimento funcional puede ser cualquier alimento convencional que se usa habitualmente, pero que ha demostrado que tiene beneficios fisiológicos y reduce el riesgo de enfermedades crónicas más allá de sus funciones nutricionales básicas, además de contener compuestos bioactivos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, los ingredientes funcionales pueden ayudar a mantener un equilibrio microbiano en el sistema digestivo, promoviendo una mejor absorción y reduciendo los trastornos digestivos, que a todos nos interesa eso, ¿verdad? Pero también nos interesa una mayor inmunidad. Algunos ingredientes funcionales tienen propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes, que hace resistente a enfermedades y patógenos. Además de eso, el crecimiento y rendimiento estimulan el crecimiento y desarrollo adecuado de los animales, así como mejorar su rendimiento productivo, tanto en la producción de leche como en la producción de cerdo. Entonces, es importante porque, como les dije, hay mucha tecnología en la alimentación de cerdo. Aquí también hay. Aquí estamos atrasados también un poco, ¿no? Pero ya vamos a llegar allí. Bien, los tipos de ingredientes funcionales están los prebióticos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Se van entendiendo? Son nutrientes no digeribles, no vivos. Es lo más importante de distinguir de los pre y probióticos. En la nutrición de camarones, en la alimentación de camarones, ahora hablamos de pre, probióticos y posbióticos. Aquí no vamos a hablar de eso. Entonces, son nutrientes no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas, mejorando la salud intestinal y la absorción. Ya los probióticos son los microorganismos vivos, que promueven un equilibrio saludable en la flora intestinal y mejoran la salud. Luego, también tenemos un gran número de ingredientes que son extractos de plantas, también los conocemos mucho, con actividades antimicrobiales y antioxidantes. Y hoy en día, los neurotransmisores, que son esos aditivos sensoriales, inducen al animal a alcanzar un estado global de bienestar y expresar su pleno potencial. Bueno, vamos con los prebióticos. Adelante. Entonces, ¿qué aportan? Mejoran el estado sanitario y productivo del animal, pueden impedir la adhesión de estos microorganismos patógenos. Hemos escuchado mucho hablar de simbiótica y es el uso continuo de prebióticos y probióticos, ya que no son excluyentes, y generan un efecto sinérgico. Ya, sinergia es uno más uno es igual a tres. Bien, ¿cómo se identifican? Debe cumplir por estos tres criterios. No debe ser hidrolizado y absorbido en el estómago intestino. Debe ser absorbido y selectivo para bacterias benéficas en el intestino grueso. Y su fermentación deberá inducir efectos sistémicos beneficiosos. Bien, acá hemos usado mucho, en la alimentación, en la fábrica de los alimentos, hemos usado mucho estos basificantes o tampones ruminales. Inicialmente usábamos carbonato de calcio, que es el más común. Vamos a escuchar otro aquí. Adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las vacas excretan cantidades sustanciales de potasio, cuando producen leche. Además de eso, el estrés calórico genera una sudoración y también una pérdida de ese mineral. Esto puede generar una condición de acidosis y además un balanceiónico negativo. Podemos contrarrestar eso, no con un Gatorade, ¿no? Sino con un carbonato de potasio. Recuerden que hemos trabajado siempre en contra de la acidosis subclínica ruminal, con esos picos y valles, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, nosotros, nuestros animales no tienen una mezcla total, un total mix ratio, sino que van a pastoreo, quizás van a un suplemento y van haciendo esos picos. Por eso es que nosotros siempre hemos usado esos basificantes, ahora con potasio. Entonces, el potasio es requerido para producir leche y salud óptima, juega un papel en el mantenimiento osmótico de las células. ¿Cómo funciona? Eleva el pH, dificulta la acción de las bacterias patógenas, disminuye el riesgo de acidosis subclínica, pero además es un suplemento mineral. ¿Cuál es el resultado? Bienestar animal, alta producción de leche, ganancias saludables. El otro que habíamos escuchado eran los ácidos orgánicos, se usan mucho en otras especies, en caparones se usa muchísimo. Se encuentran de forma natural en los tejidos biológicos, son productos intermedios de los ciclos metabólicos, se producen en el tracto digestivo durante la fermentación, y el manejo de los ácidos orgánicos es problemático ya que son corrosivos, por eso se usan sales que son más fáciles de manipular y más palatables. Ejemplo del malato, forma de sal contra el resto de la acidosis en dietas de engorde, mantenimiento elevado de los niveles de glucosa, ya que es un precursor glucogénico, y están consideradas sustancias seguras, no aparecer residuos en la carne, por ejemplo, que no abandonan el tracto digestivo. Tienen propiedades antimicrobianas, inima el crecimiento de gérmenes, no son antibióticos, que son capaces de inhibir, pero sí son capaces de inhibir el crecimiento y proliferación de bacterias, hongos y levaduras. Recuerden que muchos de estos ingredientes funcionales, hoy en día lo estamos usando para evitar el uso de antibióticos, que es lo que veíamos al principio. Cada vez queremos comer comidas más saludables, que no tengan residuos, que no se generen otros problemas, otros trastornos, otra resistencia. Dentro de los prebióticos también están las enzimas, conocidas por muchos ya, por supuesto. Son proteínas que se degradan en el tracto digestivo, no dejan residuos en carne, grasa y leche. Una de las más comunes que vamos a ver en ganadería es la milasa, que se usa en vacas en lactación, mejoran la degradación de la fibra y la producción de leche. Si la milasa divide el almidón en oligosacárido, las bacterias fibrolíticas y celulíticas aprovechan esa rotura enzimática del almidón y degradan más fibra, y el aumento de la degradación de la fibra genera más energía, en el caso del rumiante. Un poquito de clase aquí de bioquímica, no sé, de nutrición. Hoy en día se usa también la silanasa, la vino silanasa, es un polisacárido lineal, rompe la hemicelulosa, que es el componente fibroso, pero de fibra neutro detergente de las plantas. Libera nutrientes que ayudan a crecer un grupo de bacterias manteniendo la microbiota más sana, aumenta la digestibilidad, liberando los monosacáridos para el uso directo de las bacterias, produciendo más ácidos grasos volátiles y representa una enzima importante en el ciclo de vida del animal y desarrollo y crecimiento. ¿Qué pasa? El tema de las enzimas es cómo lo metemos en el alimento. ¿Sí o no? Y lo tratamos de hacer post-pelet. Ellas son termolábiles, se degradan a temperaturas de 60 grados o más. Entonces ya ahí, para nosotros lo que estamos fabricando alimento nos cuesta un poco más, pero sí se puede. Lo tenemos que hacer en couter, o antes del couter, después de pelletizado, después de enfriado el alimento ya, pasamos a agregarles enzimas. La enzima además, que tiene un efecto beneficioso, reduce el costo de la fórmula también. Caemos en los extractos de las plantas, esos son más conocidos en la salud humana. Tienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes, pueden mejorar el rendimiento y salud de los animales. Y se reconocen tres tipos, aceites esenciales, aceites funcionales, y hoy en día en el caso de los rumiantes, reductores de la emisión de metano. Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Algunos aceites esenciales provocan el descenso de bacterias gran positiva y protozoos, que eso se traduce en un nivel menor de amoníaco, o un aumento de ácido graso volátil, incremento de síntesis proteínas microbianas en el rumen. Esto podrá influir positivamente sobre la actividad microbiana, la acción de metabolitos secundarios, conocidos como saponinas, o compuestos fenólicos, y los mismos aceites, ¿ok? Existen gran variedad de aceites y combinaciones, ¿ok? Siguiente. Y dentro de eso conseguimos los aceites funcionales, que son aquellos que tienen actividades que van más allá de su contenido energético, pudiendo tener una actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria. Los aceites funcionales deben reconocerse, ¿ok? No son todos iguales. Y la nueva generación de aceites funcionales no son esenciales, que no son los esenciales, perdón, no dejan sabor en la leche o carne. Y no tienen problema de toxicidad, que es uno de los temas que nos ha preocupado cuando lo utilizamos en la mezcla de los alimentos. ¿Cuáles son los efectos? Tienen una actividad antioxidial, mejora el uso de energía metabolizable, controla el pH ruminal y mejora la digestividad de la fibra, aumenta la fermentación sin disminuir el pH ruminal, aumenta la producción de leche sin disminuir la grasa, aumenta la producción y el porcentaje de proteína. Bien, vamos muy rápido, yo creo que voy a terminar en unos 10 minutos. ¿Cuánto tiempo? Ok. Conocemos el efecto invernadero, ¿verdad? Gran porcentaje es culpa de la agricultura o de la agroindustria, que es lo que pasa hoy día. Ok, el metano es producido por los rumiantes como un producto de la fermentación de los alimentos. La mayor parte emitido por los rumiantes se produce en rumen y se exhala a través del sistema respiratorio. Y una vaca puede producir hasta 500 litros de gas metano por día. Los que tienen bombonas, ¿cuántas serán? Entonces, y además la energía de esa dieta se pierde en este proceso. Por lo menos 2 mil millones, de los 50 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten al año provienen del ganado. Y un 10,9% de eso es toda la agroindustria. ¿Qué hacen esos gases? Se elevan a la atmósfera, se mantienen allí, retienen los rayos infrarrojos y generan el calentamiento global, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo en los procesos hoy día. Uno de los productos, Agolin Ruminal, actúa sobre la microbiota ruminal de manera que reduce los componentes productores de metano y desvía la energía ahorrada para producción de ácidos grasos volátiles. Entonces, al reducir la síntesis de metano, síntesis de metano, hay más energía disponible para la producción de otras funciones metabólicas del animal, reduce las emisiones y mejora la producción de leche, mejora en la utilización del alimento ya que el animal extrae más energía de la misma cantidad de alimento. Es una mezcla de extractos de plantas de cilantro, clavo y zanahoria. Bien, los probióticos son bastante conocidos. Muchos de nosotros tomamos probióticos, ¿verdad? Son organismos, microorganismos vivos, bacterias, hongos y levaduras que tienen efectos benéficos en la fermentación ruminal y el objetivo es establecer una microflora intestinal favorable para un ambiente saludable. Incrementan las bacterias intestinales promoviendo la respuesta del sistema inmunológico natural que contrarresta a los microorganismos patógenos, mejora las defensas del cuerpo contra la infección creando un biofilm protector de la vellosidad intestinales. Adelante. La mayoría de las bacterias que utilizamos como probióticos son lactobacilo, enterococo y bacilo. También se utilizan levaduras y hongos. Su uso varía en función de la edad. Las bacterias son más utilizadas en animales jóvenes que hay prerrumiantes y las levaduras en animales con rumen funcional en crecimiento, engordio, lactación o producción. ¿Cómo cumplen su objetivo? Trabajan por exclusión competitiva ya que compiten con los receptores en la adición y colonización intestinal. Es decir, si yo voy a agregar 20 mil billones o 20 billones de unidades celulares voy a meter más benéficas llegan a más receptores las no benéficas empiezan a morir y a salir. Entonces compiten por nutrientes producen sustancias que son las que producen las bacterias antimicrobianas y estimulan la inmunidad de la mucosa y del huésped. Los probióticos son bien conocidos nosotros los usamos normalmente en alimentos de perros de gatos se usan muchísimo lo hemos usado en gallinas ponedoras con muy buenos resultados y en rumiantes también se puede usar lo vamos a empezar a probar también aquí en Maracaibo hay dos proveedores muy buenos ¿Qué son esos aditivos sensoriales? Este producto que se llama Bio es una gama de aditivos funcionales compuestos de moléculas aromáticas específicas escrupulosamente seleccionadas estas moléculas tienen una acción sobre el mensaje nervioso vía neurotransmisores endocannabinoides induciendo la disminución del mensaje del estrés y generando las ganas de comer entonces las sustancias activas de Bio estimulan la esfera olfativa del animal y transmiten un mensaje sensorial a las áreas del cerebro que integran el estrés reduce el mensaje de alerta del estrés y envía un mensaje de bienestar a través de la liberación de neurotransmisores endocrinos hay adaptación fisiológica a un comportamiento efectivo, positivo en el desempeño y gracias a Bio los animales alcanzan un estado global de bienestar que le permite adaptar sus reacciones y expresar su potencial factores de estrés hay muchos voy a mencionar algunos transición de un alimento a otro traslado de un corral a otro el estrés social por la densidad el transporte o manejo quizás en rumiante o en vacuno es poco pero imagínense eso en cerdo entonces el estrés tiene un impacto directo en las funciones biológicas y por lo tanto en el potencial del animal comportamiento anormal debilitamiento del sistema inmune que eso es lo primero disminución de las funciones digestivas agotamiento de reserva energética pérdida de apetito y degradación de los parámetros reproductivos ok como conclusiones vamos a unas consideraciones que siempre hay que tener en cuenta es importante seleccionar ingredientes funcionales de alta calidad que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia la dosificación de los ingredientes funcionales debe ser precisa basada en las necesidades específicas de los animales y sus condiciones de crianza así no tenemos por qué sobrepasarnos porque nos va a generar problemas también y reconocer que hay efectos sinérgicos al combinar diferentes ingredientes funcionales es posible tener beneficios sinérgicos que pueden mejorar aún más la salud y el rendimiento de los animales entonces los ingredientes funcionales desempeñan un papel crucial en la alimentación animal al mejorar la salud inmunidad rendimiento de los animales seleccionar y utilizar ingredientes funcionales adecuados los productores pueden obtener mejores resultados promover el bienestar animal hay otros ingredientes por ejemplo en el caso de las mascotas hay unos que son para mejorar la salud bucal por ejemplo el sarro se elimina también son unos extractos de unas algas no sé si lo han escuchado el control del amoníaco y de los olores de las S también se usan en los alimentos de mascota en cerdos también entonces hay bastantes cosas que podemos conseguir allí que nosotros usamos también esa palabra bienestar animal a la que le suena ¿qué más? sí, pero a mí a veces me retumba un poco porque por ejemplo en las mascotas hay un riesgo en las mascotas que pensamos que el bienestar animal de la mascota es que esté como estoy yo como el ser humano ese es un riesgo de humanización de la mascota nada más voy a hablar solamente ahorita de las mascotas de ese riesgo ¿qué le hacemos a la mascota? la vestimos le ponemos ropa como si fuéramos nosotros no todas las razas necesitan estar abrigadas eso le genera un estrés adicional le ponemos colitas esa tensión esa tensión que tienen ahí le genera dolor los bañamos toda la semana no, tiene que ir a la peluquería porque huele mal claro si le estás quitando su biofilm su película que tiene que ellos mismos se lamen y se lavan entonces ah no ya la semana ya está otra vez podrido entonces hay que hacerlo así ¿no? ya le echamos colonia perfume ¿qué pasa con él? primero primero a veces le ponemos lo vestimos y le ponemos zapato zapatico ¿ok? entonces no tienen la sensación de sus sentidos le echamos el perfume no socializan porque ellos se huelen le limpiamos el ano varias veces con toallitas húmedas ¿ok? entonces este esa humanización también puede ser maltrato animal ¿ok? sin hablar de la obesidad y del hiperapego que es lo que estás diciendo tú no, es que mi perro no puede quedarse solo no sabe quedarse solo ¿ok? ya hay ahí una codependencia que llamo yo de la mascota ¿no? no, este mi perro le voy a dar premios premios, premios premios dulces ¿ok? ahí sí se parece al humano porque engorda tiene problemas de artritis y problemas cardiovasculares y eso es eso es bienestar animal no lo es ¿verdad? entonces bueno como resumen o como un poquito llamar la atención pensar en el bienestar animal del animal ¿ok? sin confundirnos con eso resumen mejores alimentos para animales mejores comidas para nosotros gracias 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 gracias